¿Qué está pasando en Cali y en Colombia? En 90 al Día se lo contamos. En las últimas horas, la revista Semana reveló que un testigo habría asegurado que aproximadamente 3.000 millones de pesos que se perdieron en la casa de Laura Sarabia eran del presidente Gustavo Petro. Frente a esto, el mandatario aseguró que nunca ha visto tanto dinero en su vida y que se trataría de una falsa acusación. La Comisión Séptima del Senado le dio aval al articulado de la reforma pensional, donde quedó aprobado que las mujeres que tengan cotizadas más de 750 semanas y los hombres que tengan más de 900 no se verán afectados por la nueva normativa. Y el valle le sigue regalando naturaleza al mundo porque en las últimas horas se anunció el descubrimiento de una nueva especie de orquídea en Buenaventura, que apareció durante una inspección en la zona selvática de la reserva forestal de los ríos Escalerete y San Cipriano. La reina Leticia de España llegó al Valle del Cauca y estuvo visitando Cali y Yotoco para conocer el avance del Acuerdo de Paz y las iniciativas productivas de los firmantes. Cabe resaltar que la reina asistió a un Congreso de Comunicación en la Universidad Autónoma de Occidente en 1994, donde dejó grandes amigos.